qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción amén esta es de cari job la versión original está completamente en inglés pero yo intenté adaptarla un poquito al español con una traducción pues ahí a lo más que pude entonces si te gusta esta versión en español puedes utilizarla con esta letra o si vas a utilizar la versión original pues te dejo los acordes la introducción comienza en re mayor sol re pero ahora con bajo de fa sostenido sol luego hace un si menor luego un la luego un re con bajo de fa sostenido y un sol más o menos la introducción iría algo así luego comenzaría la estrofa la estrofa comienza con un re mayor y luego comenzaría la estrofa la estrofa mayor luego un sol luego un re sol la de paso para caer a si menor y un la creo en ti mi cristo que salva por amor mi alma la resucitó sencillo esto evadelo luego la siguiente parte llevaría prácticamente en las mismas notas iría algo así creo en ti cristo que redime por amor ahí solo se le agrega al si menor la y sol y luego ya empieza el coro el coro empezaría en re sol sol si menor la y si menor sol luego hace un re con bajo de fa sostenido la y se queda en un puentecito de re y sol entonces más o menos el coro iría algo así y tu iglesia dice amén tu iglesia dice amén venciste en la muerte y resucitaste venciste en la muerte y resucitaste esta es nuestra fe tú tienes poder hoy tu iglesia dice amén luego comienza otra vez la estrofa y la siguiente estrofa llevaría prácticamente las mismas notas iría algo así creo que pronto tú regresas más que ayer tu espíritu vive en mí sencillo es tu evangelio y nunca cambiará luego se repite el coro con exactamente las mismas notas y la misma letra y luego ya entraría el puente el puente iría en si menor sol re y la básicamente esas serían las únicas notas que lleva el puente y más o menos la traducción que yo intenté sacar fue esta el perdido vendrá tú das libertad la fuerza darás y restaurarás traerás sanidad hambre saciará el luto quitarás el ciego verá la iglesia la iglesia alzará la iglesia alzará con poder y amor el mundo sabrá de la gloria de Dios futuro habrá no habrá más temor la hora llegó empieza a reinar y la iglesia y la iglesia dice amén la iglesia dice amén la iglesia dice amén y bueno básicamente esa sería toda la canción espero que les sirva esta traducción que yo intenté hacer es la primera que hago así que no sean tan exigentes conmigo espero que les puedan servir si tienen alguna sugerencia de alguna otra canción pueden dejarlo en los comentarios ya saben que todos los comentarios son bienvenidos también si tienes algún tiempo te dejo mis redes sociales para que las puedas visitar y también mi otro canal para que me puedas apoyar por allá Si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas, suscribiéndote estás apoyando a este proyecto para que puedas seguir creciendo. No olvides dejar tu like o dislike si te gustó o no este video. Muchas gracias por ver los videos hasta el final. Hasta luego, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.